De Rojas Pinilla a Gustavo Pedro. Columna de Alfonso Gómez Méndez. En medio de la avalancha de escándalos de los últimos días, pasó inadvertida la conmemoración de los 67 años de la caída de Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957. Los antecedentes y los hechos políticos posteriores deberían ser bien conocidos por quienes con desparpajo y algo de ignorancia copan hoy el espectro político. A mediados de la década de los 50 del siglo pasado, el país vivía una atroz violencia entre liberales y conservadores, cuyas víctimas casi siempre eran campesinos y gente humilde llevados a una guerra absurda. Laureano Gómez había sido elegido el solitario en 1950 por falta de garantías para el liberalismo a pesar de que era el partido mayoritario en la nación. El 6 de septiembre de 1952, una turba de policías, el represalio por el asesinato de unos soldados en el Tolima, atacó los periódicos liberales y las casas de Carlos Lleras y López Pumarén. El conservatismo estaba dividido entre ospinistas y laureanistas. El 13 de junio de 1953, el popular comandante en ejército se toma el poder auspiciado por los primeros. Existía una espuria asamblea constituyente que había creado Laureano, brincándose en artículo 208 de la Constitución. Por la situación de violencia partidista, el país en general recibió con júbilo al nuevo Salvador, quien, bajo la bandera de paz, justicia y libertad, invocó la figura de Bolívar y se apoyó en Jesucristo. Los liberales en el exilio volvieron pensando que Rojas convocaría elecciones libres en 1954. Un mes después del golpe, le hicieron un homenaje bipartidista, cuyos oradores fueron los primeros. Darío Echandía, en nombre del liberalista, quien lo calificó de golpe de opinión y Guillermo León Valencia por el conservatismo, quien no ahorró elogios para el usurpador. El primer año fue de luna de miel con la opinión. Hasta los populares Emeterio y Felipe, los polimenses le compusieron una canción, que viva Rojas Piriña. Irónicamente, la constituyente de 1952 como primer acto expidió una resolución legalizando el golpe. Pronto Rojas manejó esa asamblea constituyente. Después lo eligió para el periodo 1954-1958. Y antes del 10 de mayo, otra vez lo había elegido para el periodo 58-62. El país acogió en principio la propuesta de paz total del nuevo inquilino en la Casa de Nariño, quien expidió un generoso decreto de indulto para todos los actores del conflicto. La violencia agresión. La mayoría de alcaldes y gobernadores eran militares. El gobierno emprendió muchas obras públicas, pues Rojas además era ingeniero. Como ya estaba engominado con el poder, quiso quedarse apoyando en el asistencialismo. Aprovechando no una reforma tributaria, sino el alto precio del café en los mercados. Pero como le molestaban las críticas, clausuró el tiempo y el espectador y estableció la censura de prensa. Hubo políticos los que se aprovecharon de su gobierno y amigos cercanos que se enriquecieron. Reprimió una manifestación de estudiantes usando los soldados que regresaban de la guerra de Corea. Le dio el voto a la mujer e inegalizó el Partido Comunista. Fue perdiendo el apoyo en los políticos, de la jerarquía eclesiástica y de los gremios que inicialmente lo adulaban y organizaron un paro patrón que lo tomó. Conservó el apoyo de las fuerzas militares sin gesto que lo enaltece. Prefirió irse dejando una junta militar escogida por él que le alcanzó a promover que lo regresaría, para evitar un derramamiento de sangre. Mi amiga María Eugenia Rojas contaba que quien luego fuera presidente de la junta, el general Gabriel París, lloraba en los hombros de Rojas. También estaba el director del CIC, servicio concentrado de inteligencia para espiar. Fue juzgado por hechos menores por un senado de enemigos. Rojas sorbió la corte y lo rehabilitó el tribunal de Bogotá. Habiendo conseguido el poder por las armas lo buscó por las urnas en 1970. Un alegado fraude contra Rojas que recortó Petro el primero de mayo, dio lugar al surgimiento del movimiento guerrillero M-19. Los colores de su bandera, hoy tan extrañamente reivindicadas, son muy parecidos a los de la ANAPU, que andaba en la décima con séptima. Muchos anapistas del partido de Rojas se convirtieron en militantes del M-19. En algún momento Petro estuvo cerca a los herederos de Rojas, pero luego los denunció por corrupción. Muchas simulitudes, pero también muchas diferencias.